Finalizó la primera práctica, dos prácticas de la Fórmula de XVI, ¿cuál es el balance después de esta primera jornada? No, positiva, la verdad que me sentí bien con el auto, obviamente siempre hay espacio para mejorar cosas, pero fue muy buena la práctica uno, pensando en la carrera, logramos conseguir un target de energía bastante bueno, así que contento por eso, ningún error, así que fue todo bastante suave, digamos, y la práctica dos la hemos dejado para hacerlo dos intentos de clasificación, lamentablemente tuvimos un problema en un auto, así que pudimos hacer solamente uno, pero bueno, ese único que hice me alcanzó para estar entre los primeros siete, no muy lejos, así que bastante conforme, bastante conforme, no estamos tan lejos, pareciera que esta pista nos cae un poco mejor, pero bueno, todavía falta mucho, conforme con lo hecho hasta ahora, esperemos seguir por el mismo camino, me siento muy conforme por lo que estamos logrando hasta ahora, creo que la pista está ayudando para que seamos más competitivos, pero bueno, la realidad es que todavía nos falta un poco y bueno, vamos a seguir trabajando para seguir mejorando.